Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Muchas gracias, amiga mía, por tu gran apoyo desde siempre. Mi amiga me comenta de que este tema se llama Wadachi. Y es el tema final de la película Jintama The Final. Además me dice lo siguiente mi amiga Connie. A pesar de conocer poco la letra, la vibra positiva que deja esta canción es muy buena. Y eso se ve poco en la música actual. La verdad es que hace un tiempo atrás mi amiga Connie también me recomendó una colaboración de dos artistas. Y uno de ellos era Ike. Ex vocalista de esta banda. Entonces no sé si ahora va a estar Ike o va a haber otra persona. Porque según la información de Wikipedia, esta banda forma con Yosuke en voz, Us en guitarra y programación, Momiken en bajo y Kenta en batería. Además de Encel como ex miembro, como DJ e Ike en la voz. Ex vocalista. Entonces no sé si va a estar Ike o Yosuke en esta oportunidad. Pero sin más, vamos a disfrutar de la música de Spire. Wadachi. Esto es en vivo por lo que veo. Público prendido desde el inicio. 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 Definitivamente es Ike. El chico que conocí en esa colaboración. La verdad es que tiene una voz interesante porque aquí está ocupando un registro bajo. Pero en esa colaboración a mí me impresionó porque comenzó como muy tranquilo. En un tono bajo. Yo pensé que el otro chico, que no me recuerdo cómo se llamaba, iba a ser como la estrella en esa colaboración. Porque me gustó mucho su voz desde un comienzo. Pero Ike comenzó bien bajo y después se explotó en muchas formas vocales. La verdad es que un tipo muy experimentado y muy atractivo vocalmente. Ike veo que no es la excepción. Mucha buena banda, como me dice mi amiga. Y ahora estoy viendo aquí, en la banda, en el escenario, que hay dos guitarristas. Y en la información de banda tengo solamente uno. Por lo que imagino yo que el que está aquí atrás debería ser guitarrista invitado. Porque claro, yo escuchaba desde un comienzo una guitarra que estaba haciendo un arreglo de fondo como guitarra rítmica. Pero después se metió otra guitarra, entonces ahí me di cuenta que había dos. Y el otro guitarrista que debía ser Us, está haciendo también coros. Que es el programador, que me imagino que programa las bases de todas las canciones. No sé quién será el principal compositor. Pero una canción potente. Y en vivo se nota porque está toda la gente saltando. En una toma vi por ahí que había dos bandejas adicionales en este anfiteatro. Como siempre los espectáculos en Japón, a otro nivel. Y en gran control vocal del amigo Iki. ¿Está saltando? ¡Gracias! Mucha fuerza vocal, como dije en un momento también. Creo que hay subtítulos en coreano, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¿Qué canción más corta? Quedé con ganas de seguir escuchando a estos chicos Se me hizo muy corta la canción Nada de De melodía un poco compleja Nada de solos tampoco Fuera de lo común En general simple Pero con una atmósfera muy potente Una atmósfera arrolladora diría yo Para reventarle en vivo Eso se nota Se nota también la energía que emana la banda Todo saltando con el público Eso es importante porque se genera ese vínculo especial Con el artista Y que es muy importante obviamente Para reforzar esa fuerza En el escenario Gran presencia escénica Bueno ahí ya me di cuenta Casi seguro de que es un artista invitado Del otro chico de la guitarra Porque tampoco le da mucha iluminación Entonces está como bien lejitos Pero en general una muy buena muestra De lo que se puede hacer Con una melodía simple Pero con mucha creatividad musical Y dándole obviamente ese énfasis Ese plus De énfasis En la puesta en escena en vivo Buena banda Me gustó mucho la energía de estos chicos Muy bien vocalmente el amigo Ike Spire Watachi amigos míos Te agradezco Connie Por esta linda recomendación del día de hoy Y nos vemos En la siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!